Música Estamos en el municipio de Santa Rosa de Osos, aquí en la compañía del tecnólogo agropecuario Mauricio Mira. Mauricio es un hombre altamente conocedor del tema de la papa y con él venimos desarrollando desde hace aproximadamente un año y medio unos trabajos de investigación en el tema de inoculación de microorganismos en la semilla, tendiente todo este programa al control de enfermedades del suelo que se han vuelto limitantes en el país, caso de risoctonia y caso de la espongóspora. Igualmente hemos hecho unos trabajos interesantes en el control de fitoptero. Mauricio, ¿qué área viene manejando a través del año y qué volumen de producción? Muchas gracias Don William, pues yo vengo a través del año manejando en promedio 240 hectáreas de papa. ¿Para un volumen de producción de cuánta papa por hectárea de ciclo? Rendimiento promedio por hectárea 48 toneladas. Es muy importante tener en cuenta este rendimiento de 48 toneladas por hectárea de ciclo en el altiplano del norte y básicamente hacia dónde va dirigida esa producción en Mauricio. Hacia la agroindustria. ¿Concretamente hacia qué tipo de agroindustria? Litolai. O sea, papa para lo que llamamos mecatos, para lo que llamamos todo lo que es papas empacadas. Uno de los puntos claves en el manejo sanitario de la papa es la inoculación de semilla, la cual acabamos de realizar tanto en los costales como en el momento de la siembra. Esta inoculación de la semilla se realiza con microorganismos endófitos, que están en el BP-150 y en el Oasis. Además de esto, se adiciona el Antrazine para dar tolerancia a fitóctora. Con la aplicación de los microorganismos endófitos, prevenimos la aparición de la risoctonia y la esponbóspora. Esta aplicación se realiza en el siguiente orden. Primero, se aplica el Oasis a razón de 10 centímetros por cada litro de agua. De segundo, se realiza la aplicación del BP a razón de 5 centímetros por cada litro de agua. Y por último, se realiza una premezcla con el Antrazine, donde este va a 5 gramos por cada litro de agua. Al momento de incorporar a la bomba, se adiciona primero la premezcla del Oasis y el BP y por último, se adiciona la premezcla con el Antrazine. ¿Cuánto volumen de mezcla se utiliza para una hectárea de sembradura de papa? Dos cánecas de 200 litros. ¿Y cuántas bultos o cuántas cargas se siembran por hectárea de papa? De 45 a 50 bultos por hectárea. Entonces, para inocular 45 a 50 bultos, estamos utilizando unos 400 litros para el total de la hectárea que se va a sembrar. De esta manera, estamos distribuyendo en el suelo una cantidad de microorganismos que nos van a permitir entonces competir con microorganismos patógenos. Y entre los microorganismos benéficos que se manejan en los endófitos, pues se tiene el hongo tricoderma, el hongo padecilomises, tenemos el fermento de penicillium y tenemos una gran cantidad de bacterias que tienen todos estos microorganismos. Tanto bacterias como hongos tienen grandes actividades en lo que tienen que ver con solubilización de fósforo, fijación de nitrógeno y descomposición de celulosa, que finalmente es la fuente de carbono que van a utilizar nuestras plantas para todo el efecto de la fotosíntesis. Ya tenemos la semilla inoculada y el suelo inoculado, ahora viene el tema de lo que es la materia orgánica, que como todos sabemos la materia orgánica es un gran estimulante de la flora microbiana, de la microbiología del suelo, de las risobacterias, de todo lo que es la risobiología del suelo. Cuéntenos qué tipo de materia orgánica y qué tan enriquecida y con qué tipo de enriquecimiento la utilizan ustedes. Bueno, William, la materia orgánica que utilizamos nosotros se llama grisuelo, esa materia nos la están enriqueciendo con microorganismos específicos que los obtienen de SAFER y también nos la enriquecen con micorrisas, al 15% que también nos las facilita SAFER. Es decir, aquí ya viene una materia orgánica enriquecida con micorrisas, pero esa materia orgánica ha sufrido previamente un tratamiento. Yo con este producto que estoy manejando en este momento, él lo hace si agradece, le estoy rebajando al compostaje dos meses y medio prácticamente. Y también nos ha servido mucho para la mosca y ya la gente no se nosqueja tanto con olor a la mosca. Ya no huele tanto, ya la gente prácticamente dice que ya el material no es como el que traíamos antes que huelea tanto, ya no huele. Tenemos las plantas inoculadas, llegó el momento de la emergencia. A partir del momento de la emergencia, ¿cuál es el manejo sanitario que se le da a la plantación al cultivo de la papa con el fin de hacer protecciones, tanto de problemas de resotón y espongóspora, como igualmente prevenir el tema de fitoptera? Bueno, William, resulta que después de que la planta tiene una emergencia, hacemos aplicaciones cada ocho días hasta el día 45 de los productos de SAFER, en los cuales está el oasis, ya lo manejamos a un litro por caneca, el BP-150 a medio litro y el antracin a medio kilo por caneca, haciendo una ayuda con moléculas sintéticas. Es decir, ya te vas en rotación, haciendo la rotación de una semana de productos endófitos, de microorganismos endófitos que llamamos, donde está el oasis, el antracin, el BP-150, pero también en rotación con algunas moléculas químicas, porque la presión de fitoptera después de germinación también se vuelve bastante limitante. Miren, señores, entonces que es muy importante hablar de lo que es el concepto de manejo integrado. Estamos reduciendo la cantidad de ingredientes activos de los químicos por hectárea ciclo de la papa, pero igualmente estamos haciendo inoculaciones de microorganismos endófitos, sin dejar de lado la realidad, y es de que para el tema del control de fitoptera especialmente, obviamente el control químico sigue siendo una alternativa muy importante. Mauricio, hablando de enfermedades abióticas como esta cosecha que estamos teniendo, viene de un periodo de verano tan intenso, contanos cuál es una de las grandes limitantes que tienen ustedes aquí en la época de verano, en el tema de cosecha de papa. Bueno, William, como podemos ver acá, tenemos dos papas con las características de un sistema abiótico, que es por estrés de verano. Esto se nos presenta cuando la planta está en su proceso de división celular y resulta que por no tener la cantidad de agua suficiente, entonces la planta presenta un cuartiamiento muy típico de estas dos papas que tenemos acá. ¿Esa papa en la industria pasa o es un rechazo? Esta papa es un rechazo en la industria. Perfecto, y cuando estábamos hablando del porcentaje de papa cuartia, en los datos que tomábamos en cosecha, se ha presentado hasta un 2% en el tratamiento tradicional versus un 1% en el tratamiento con microorganismos endófitos. ¿Qué es lo que insistimos en eso? Ahí el microorganismo endófito lo que hace es regular la evapotranspiración de la planta, evitando que se deshidrate durante las épocas de verano. Otro problema fitosanitario que es bastante limitante en la zona es el tema de risoctonia. Mauricio, las características de una papa afectada por risoctonia, ¿cuáles son? No, William. Primo que todo, vamos a encontrar que todas las papas son alargadas. Fuera de eso vemos que tiene en los puntos de los ombligos una deformidad, como si le quisiera salir otro tubérculo anexo a ella. Y si nos podemos detallar en este tubérculo, el llenado no tiene una uniformidad, se queda ancho en el extremo, en la parte apical y en la parte que va de la basal no llena, porque hubo una necrosis. Y uno de los controles que habla Mauricio justamente es el que estamos haciendo en forma preventiva, que es justamente inocular la semilla con microorganismos endófitos, que permita entonces a la planta, al tubérculo, tener una gran cantidad de microorganismos benéficos que van a evitar que microorganismos como los de risoctonia causen enfermedades limitantes. Igualmente dentro de lo que fue el tratamiento testigo, es decir, el manejo del cultivo con productos de síntesis versus el tratamiento con microorganismos endófitos, encontramos una diferencia que fue del 1% para los microorganismos endófitos y del 2% aproximadamente para el tratamiento de control con productos de síntesis. Mauricio, estamos entonces dentro del plan de las investigaciones que hemos hecho. La experiencia que has tenido con los endófitos, que ya llevamos año y medio trabajando, danos un resumen de la experiencia después de la inoculación, ¿qué más se hace y cuál es tu recomendación final? Bueno, William, resulta que nosotros venimos trabajando en el tema de risoctonia, que es un problema limitante para producir papá para la industria. Igualmente espongóspora. Y espongóspora también. Se nos han ido disminuyendo los niveles de infección. Por debajo del porcentaje normal, estamos bajando un punto, que eso es muy importante en una producción de un año total. Si teníamos un 2, 3 o 4% de incidencia de risoctonia, y hoy en día estamos en el 1%, ¿eso en volumen de producción y en plata cuánto puede representar hoy en día, Mauricio? Pues en volumen de producción nos podría equivaler en el año a unas mil toneladas de papa. Es decir, estamos hablando de unas mil toneladas de economía, unas mil toneladas que se estarían librando de tener que ser rechazadas por el tema de risoctonia y espongóspora. Los niveles de infección que estamos obteniendo hoy en día son niveles que no superan el 1% para ambas enfermedades. Y básicamente el trabajo lo venimos haciendo fuertemente entre el momento de la siembra, o sea, la inoculación, la siembra, y el día 45. Y en adelante es donde la fitóptura, nos comentaba, se vuelve mucho más limitante, justamente porque todos los fotosintatos, todo lo que se produce en la fotosíntesis, migra hacia el llenado de tubérculos. Y entonces, obviamente, el follaje se vuelve más susceptible. Y ahí es donde es indispensable tener claro que una buena opción, una buena selección de productos de síntesis, pues nos van a dar un buen control de fitóptura. Mauricio, hemos visto el interés de parte de don Darío Osorio, que es un gran productor de papa, tanto en la Antipulano Norte como en el Oriente Antioqueño, de seguir incursionando en el tema de producción limpia máxima, que él es un gran productor de semilla. En el tema de semilla se vuelve entonces un insumo muy importante, trabajar los microorganismos endófitos, porque permitiría entonces ofertar al mercado una semilla de óptima calidad ya inoculada. Sí, señor, sería súper interesante. Se habla que el 70% del éxito del cultivo es tener una semilla de calidad. Y todos los días vamos en pro de tener esa calidad de semilla para nosotros aumentar los rendimientos. Es por lo tanto el interés de este grupo seguir trabajando en el tema de producción limpia de la mano de nuestra empresa Zaffer Agrobiológico. Seguimos estando al frente, realizando diferentes trabajos que permitan en el corto, mediano y largo plazo poder seguir ofertando tecnologías que le permitan al agricultor ser más eficiente, aumentar sus volúmenes de producción, pero igualmente aumentar la calidad de la producción. Y la calidad de la producción no solamente lo que va para comercialización, es decir, lo que va para industria, sino aquella papa que se está destinando a producción de semilla, permitiendo tener una semilla certificada e inoculada, que esos microorganismos que están inoculando la semilla son los que van a hacer en la próxima cosecha la protección de ese cultivo contra plagas y enfermedades. ¡Gracias!